hola hola y bienvenidos si tienes como meta ser la mejor de tu clase en este año traigo para ti los mejores tips coreanos para que lo logres estar atención en clases te ayudará a recordar con mayor facilidad la materia que quieres estudiar con lo que perderás menos tiempo y podrás descansar más o optimizar ese tiempo en otras labores basándonos en el primer consejo el segundo viene muy de la mano tomar apuntes de la materia que se está dictando es una buena forma de mejorar tus estudios ya que está comprobado que de esta manera se procesa mejor la información y ayuda a retener por más tiempo lo que se acaba de escuchar como ya sabemos los asiáticos son conocidos por ser muy aplicados y estudiar más de lo que deberían así que otra clave que te ayudará a ser un buen estudiante es repasar lo que has aprendido lo primordial es que no sólo te quedes con lo leído por primera vez para que no se te olvide la materia después de leerla es fundamental que la repases porque esta acción refuerza las redes neuronales que se forman al aprender nuevos temas situando la información en la memoria a largo plazo para que puedas pulir la técnica del repaso te recomendamos que hagas un resumen después de leer lo leas en voz alta y estudias con tiempo por partes lo más importante es que no repases a última hora sabías que el cerebro es como un músculo por lo tanto también se puede ejercitar la idea es leer todo tipo de materias o libros de interés para que tu memoria se instruya y así mejores su capacidad de esta forma podrás internalizar todo lo que estudias y estar más atento al momento de repasar es un don primordial en un buen estudiante coreano sobre todo pensando en que deseas mejorar tus notas contar con un calendario con el cual podrás anotar tus tareas pruebas exámenes finales horarios de estudio o cualquier otro evento importante que creas que valga la pena deberás asignarlo en un calendario te será de gran ayuda algunos consejos para plantear un buen calendario son no dormir por un examen final o una prueba muy compleja es muy común en los estudiantes pero es una muy mala práctica para rendir en tus estudios tienes que dejar descansar a tu cuerpo y mente para refrescar ideas procesar lo estudiado y llenarte de energías para el desafío que se viene te recomienda que duermas alrededor de 7 horas cada noche así que si tienes un examen importante asegúrate de dormir bien la noche anterior la última clave es de gran ayuda para refrescar las ideas se aconseja descansar luego de 45 o 50 minutos de estudio este tiempo te ayudará a reflexionar lo que estás estudiando y por supuesto a estirar los músculos comer o tomar algo organiza tu sitio de estudio con música que te relaje si la materia es compleja y se necesita mayor tiempo de aprendizaje entonces se aconseja que el tiempo de descanso sea más extenso el descanso se debe tomar una vez que un ítem de estudio esté resuelto porque no es aconsejable dejar a medio camino algo que aún no logras resolver muchas gracias por quedarte y ver el vídeo esperamos que estos tips te ayuden muchísimo por favor no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que te avise cuando subo vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones